Tenemos para hacer el unboxing de este fantástico celular, un Redmi Note 11S Por aquí viendo las características nos dice que 6 GB de RAM, 128 GB de ROM Realmente un celular muy bueno, realmente un celular muy muy adecuado para poder desempeñar bastantes tareas O poder jugar a muy muy buena velocidad Por encima lo que he investigado es que tiene tasa de refresco de 90 Hz Tiene una cámara bastante buena, pero bueno chicos realmente antes de contarles todos estos detalles Quiero destaparlo ya que pues no contamos mucho tiempo para hacer el unboxing Así que vamos a destaparlo, por aquí iniciamos con la parte donde encontramos el llaverito El pin para sacar las ranuras donde van las SIM y la microSD Aquí donde está, y encontramos cosas como manuales y más que nunca se lee Y aquí encontramos el silicone case, el protector de silicona que trae por fábrica Menos mal ya vendía todos los horarios, ya trae al tamaño exacto Ya que muchas veces que se va a comprar un protector de silicona No se encuentra la referencia o sencillamente no es lo mismo Así que bueno, voy a acomodar, voy a ir sacando el celular Por aquí ya tenemos esta belleza, pero primero que todo chicos Vamos a mirar si trae los audífonos y como veo no lo trae Pero este lo de los que si viene para americano, viene para latinoamericano Ya que por ejemplo los unboxing 15, el Redmi 8, Redmi 9T que es el mío Lo traía pero tipo europeo que tocó comprarle el adaptador americano Y por aquí tenemos el cable, tenemos un excelente cargador de 33 watts Tipo C carga rápida, extremadamente rápida Pero bueno chicos, ahorita no vamos a mirar lo que es el cargador Así que ahí seguro que el celular tiene carga Lo importante va a ser el celular, así que permítanme en acomodo esto Y ya les muestro el celular Aquí tenemos esta belleza como les decía El Redmi Note 11S Cámara principal de calidad profesional de 108 megapíxeles Realmente una cámara espectacular La pantalla tenemos Soft display AMOLED Full HD más 20 Hz de refresco Lo que les comentaba Altavoces duales Suena tanto por el altavoz de por aquí como el de arriba Carga rápida, poro de 33 watts Batería de 5000 mAh El procesador es el Mediatek Helio G95 De alto rendimiento Procesador de 8 núcleos Realmente una barbaridad la potencia de este celular Ahora les voy comentando Ha costado exactamente 1.200.000 1.200.000 colombianos por aquí Les estaré dejando en estos momentos Lo que cuesta en dólares Vamos a prenderlo De una vez vamos a irle colocando el protector de silicona Ahí ya ha encendido En caso que me contó un golpe inesperado Ya ha encendido Contamos con mi UV-13 Vamos a inicializarlo Vamos a colocar el español Bueno, vamos a iniciarlo Y ya nos vemos en la pantalla de escritorio Ya ha iniciado el escritorio Como pueden notar Si realmente tiene una tasa de refresco muy muy buena Y eso que creo que no está configurada a máxima potencia Chicos Voy a ir investigando la ficha técnica del celular Para decirles exactamente las características Ya que como les he comentado en otros videos Pues no soy experto en celulares Realmente me gusta hacer los unboxing Y mostrarles a ustedes como el celular Desde que uno lo destapa hasta que uno lo prueba Con su análisis, unboxing, review y pruebas en juegos Así que voy les comentando las características exactamente de este celular Como les comentaba inicialmente Tiene una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas Resolución Full HD de 2.400 x 1.080 píxeles Tasa de refresco de 90 Hz Procesador Helio G96 Memoria RAM de 6 GB LPDDR4X Almacenamiento de 128 GB UFS 2.2 MicroSD expandible hasta 1 TB Software MIUI 13 basado en Android 11 Cámara trasera principal Samsung HM2 108 megapíxeles Cámara gran angular de 8 megapíxeles Cámara macro de 2 megapíxeles De profundidad al igual de 2 megapíxeles Y cámara frontal Tenemos una de increíble 16 megapíxeles Batería contamos con 5000 mAh Carga rápida 33W Conectividad Dual SIM 4G LTE Wi-Fi AC Bluetooth 5.0 Tenemos lo que es USB tipo C Carga rápida Otra función es que le encontramos El sensor infrarrojo Como para manejar televisores El altavoces duales Que suena tanto por aquí como por acá Que eso hace un realce increíble Lector de huella lateral Que seguimos como para aprender Y apagar la pantalla Certificación IP53 La verdad esta tecnología Si las conozco un poco En peso y dimensiones Tenemos que es de 159,83 x 73,87 y 8,09 milímetros Y un peso total de 199 gramos Estas son las especificaciones más que exactas de este dispositivo Chicos lo que vamos a hacer es entrar a YouTube Para colocarles música para que escuchen como suena Le voy a aumentar un poco el brillo para que vean su pantalla máximo de esplendor He apagado la luz que tenía al frente para que vean mejor el celular Bueno chicos he colocado esta sin copyright Para que escuchen el sonido Como les digo suena por los dos altavoces Tanto por este de por acá Como por este que tenemos aquí Realmente ha sido un realce Un estéreo increíble Ahí les dejo para que lo escuchen ¡Gracias! 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 Tiene muy muy buen sonido Lo debo decir como les comentaba Un sonido estéreo muy muy bueno Ahorita lo que quiero hacer es pasar a hacer pruebas con la cámara Voy a ir en estos momentos a la cámara para tomar unas fotitos En estos momentos les voy a colocar las fotos que voy a capturar Para que vean realmente la potencia de esta cámara Estas han sido las fotos que tomé Para mostrarles todo el detalle que tiene Los 108 megapíxeles de esta cámara profesional Con la que cuenta este celular Así que voy a pasar ahorita a la prueba con juegos Chicos para que vean su rendimiento Voy a jugar los clásicos En este momento solo voy a jugar lo que es Un momentico Free Fire El Cardo de T-Mobile BB Racing Y el Mobile Kit No voy a morarme tanto chicos Simplemente quiero que vean como es Así que los voy a descargar Y ya nos vemos en el Free Fire Ya he descargado los 4 juegos que les mencioné El Free Fire El Call of Duty Mobile El BB Racing Y el Mobile Kit Así que vamos a empezar con el Free Fire Voy a entrar como invitado Para agilizar Voy a acercarles un poco a la pantalla El celular La cámara para que lo apiece mejor Bueno estamos en la partida chicos Vamos acá lo más rápido posible Como les digo la idea no es demorarme en toda la partida Simplemente mostrar la fluidez Realmente es una fluidez increíble La pantalla se desliza de un modo espectacular Realmente los 90 Hz de taza de refresco Le dan una jugabilidad espectacular Y excelente para una experiencia Realmente buena para el jugador Pues ya encontramos armas Bien, bien, bien Vamos a ver si podemos matar a alguien rápido Para mostrarles como tal como es Pero como les digo realmente Ya con lo que ven Creo que es más que suficiente Las pruebas que les estoy haciendo Ya que se ve espectacular Realmente genial ese celular Ya por ahí están disparando Vamos a entrar Se maten tan rápido Mira alguien detrás mío Si, mira alguien detrás mío Si me puedo matar Si lo escuchan corriendo Uy Primera muerte, primera muerte Bien, excelente Primera muerte Vamos a hacer que una, dos, tres muertes Y ya vamos a hablar hasta por ahí Y le pasamos al Call of Duty Uy, Headshot Excelente Realmente creo que es el mejor celular Que he tenido en mis manos Superior al mío Al Redmi Note 9T Ya lo vi Muere, 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 muere Bien chicos Realmente es un excelente celular Yo creo que las pruebas Están por ahí Por cuestión de tiempo Como les digo Ese celular es prestado Tengo que volverlo Lo más pronto posible Entonces bueno chicos Vamos a las pruebas por acá Realmente es un celular Increíble en el Free Fire Va a correr muy, muy bien No se va a laggear No se va a trabar Y detrás de eso Si ustedes tienen Excelente internet como yo Creo que no van a tener Ningún, ningún problema Bien chicos Ahora vamos a hacer 4 muertos Bueno vamos al Call of Duty Mobile Ya estamos accediendo Vamos a hacer una partida rápida Para que vean La fluidez de este juego Bueno por aquí ya estamos chicos Realmente es una fluidez Increíble Si mi celular me parecía bueno Ahora en este Es una barbaridad Como se ejecuta el juego Es una fluidez Muy, muy buena A pesar de que estamos en la demo Realmente es un celular Genial Genial para jugar Como les decía La experiencia de jugabilidad Es increíble Para la persona Que se compre ese celular Si alguien que se quiera Comprar un celular económico Tipo gamer Realmente Ese es el celular Que está buscando Por aquí Todas las clásicas Configuraciones Vamos a esperar Vamos a esperar que salgan Vealos Adiós Bien Headshot Bueno es un demo Pero igual forma Ahí creo que está más que claro Como juegos pesados Como lo es Este Call of Duty Mobile Corre bastante Bastante bien Ahí vamos a tirarle Los misiles Hasta luego Bye bye Excelente He hecho todas las muertes Y victoria Lógicamente Porque la demo Pues todo la gana Pero ahí queda más que claro Como es la experiencia Como es la jugabilidad Con este juego Así que creo que no hay Creo que no es necesario Hacer más pruebas Así que vamos a pasar Al BB Racing Algo que debo decir Es que el celular Calienta un poquito Pero tampoco mucho Realmente en las pruebas Calentó más el Redmi Note 9T Este pues no es necesario Tanto Igual Por ahí unos gadgets Que facilitan La fluidez de aire Facilitan que el celular No se caliente tanto Por cierto Si este video llega A más de 100 likes Pido prestado Más tiempos de celular Para Hacerle más pruebas Y si este video Llega a 200 likes Chicos O bueno Que sea que haya mucha gente Comentando Hago pruebas Utilizando gadgets De refrigeración Para celular Para que veamos Como es el rendimiento Si mejora Si mejora Lo que Las temperaturas El rendimiento El procesamiento Con gadgets Que ayuden A la disipación De calor Recuerden chicos Recuerden darle duro duro A este video A los likes Y a suscribirse Para los que no estén suscritos Para hacer muchas más pruebas Y enseñarle más A detalles De celulares Y lógico Traerle más Unboxing De todo tipo De celular Sea gama baja Gama media Gama alta De que me den la oportunidad Yo estaré haciéndoles El respectivo Unboxing Review Y análisis Adios Excelente chicos Creo que las pruebas Son más que apenas Realmente son Pruebas básicas Como les digo Cuento tiempo limitado Para poder probar De celular Si fuera mío Mío Pues por ahora Con esas pruebas Creo que más que evidente Su potencia Para poder jugar Juegos Pues de Bastante recursos Bien ¿Por qué me dan? Ahí les dejé Una trampita Ahí, ahí, ahí Les está saliendo Ah, bueno Turbo Y luego nos quejo fuego Para que los demás Se queden Quita, quita, quita El táctil Es increíble La respuesta Si yo estoy feliz Con el vídeo No me puedo imaginar Cambiando mi celular De estos Aunque pues realmente Les confieso Me gustaría Comprarme un celular De gama alta Poderoso Lógico Tampoco un iPhone Eso me parece Que es puro precio Y nombre Y marca A realmente La potencia Que da O realmente Que los componentes Sea de calidad Si se puede economizar Bastante Compartiendo Un celular De estos Para jugar Y trabajar A muy muy buena Velocidad Realmente es un celular Tipo gama media Ya tirando un poco Más alta Que vale Vale la pena Por su precio El celular Sale un poco costoso Pero pues Hay formas De conseguirlo Más económico Así que la idea Es que Pues como dicen En muchos lugares Regatien En daguen Busquen En diferentes tiendas Diferentes operadores Cuál es el que Al mejor precio Así que bueno chicos Por ahora Vamos a dejar La prueba del Baby Racing Hasta por ahí Y vamos a pasar El mobile kit Ha pasado algo El mobile kit No ha querido Ejecutarlo Realmente pues No se porque será Este es un juego Muy muy liviano Inclusive es el más liviano De los tres Sino que pues Me gusta probarlo Para que vean A fluir de la pantalla Vamos a dejar Este video Hasta por acá Espero que haya sido De su ayuda Y haya sido Gran apoyo Este video Para los que tengan Dudas con este celular Si lo puedo aconsejar Les recuerdo Ha costado Un millón doscientos Un millón doscientos Colombianos Y por aquí Les estaré dejando En dólares Cuanto ha sido Un celular muy bueno Realmente ya Tipo gamer Tirando más a gama Alta De un precio Muy muy asequible Espero que les haya gustado Como les digo Si este video llega A más de cien likes Lo pediré más tiempo Prestado para hacerle Más pruebas Por ahora lo vamos a dejar Hasta por aquí Espero que las pruebas Hayan sido muy muy precisas Más contundentes Tampoco quiero Accenderme tanto Ya que como les digo Tengo que volverlo Así que nada chicos Recuerden darle like Para hacer más videos De estos Suscribirse Totalmente gratis Dejarme en los comentarios Si quieren más Tipo de este video Como un bot Sin reviews De teclado Mouse Celulares De ustedes Son los que me dicen Que quieren ver en el canal Y nos veremos Hasta una próxima Bye bye Los quiero Adiós ¡Suscríbete!